¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Xpilot Gamer MX. Pues ahora regresamos con este grandioso avión, el Airbus A380. Y comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Xpilot. Pues bueno, aquí nuestro amigo Miguel Ángel Viera nos hizo una pregunta acerca de cómo se puede poner el Grand Handling en el Airbus A380. Bueno, aquí está esta página en donde podemos bajar el archivo del set, en donde todos los servicios de tierra van a poder estar alrededor del avión. Este archivo lo bajamos y lo pegamos a nuestra carpeta de X-Plane en Plugins, Ground Handling, Sets, en Custom. Aquí los pegamos, como lo pueden ver, tenemos varios archivos. Igual tenemos los archivos del Boeing 737, del 737-900, del Dreamliner, también lo tenemos por acá. Lo único que tenemos que hacer es descargar este archivo de Airbus A380-841.set, pegarlo en esta carpeta y automáticamente nos debería de estar tomando el Grand Handling. Como pueden ver aquí, ya están todos formados, entonces yo le digo al Grand Handling que lo ponga o lo posicione todo y automáticamente todos los vehículos se van a poner alrededor del avión. Como pueden observar, la verdad es que no es nada difícil, solamente hay que bajar este archivo que se los voy a dejar en la descripción y posteriormente cada uno de los servicios se va a poner en punta del avión, en las escaleras, en todas las posiciones en cuanto a los servicios de comida, los servicios de gasolina. La verdad es que está genial, no tenemos que hacer otra cosa. Como pueden ver, aquí ya está abriendo las maletas. Y bueno, no hay gran cosa que hacer más que poner este archivo set en nuestra carpeta de X-Plane. Ahora sí amigos, bienvenidos. Estamos en Dubai, estamos en la aeropuerto internacional de Dubai y vamos a hacer un vuelo a la ciudad de Chennai, en la India. Vamos a ver cómo nos va con nuestro Airbus A380. Y bueno, por acá en la cabina ya tenemos todo programado, todo seteado para poder salir. Nada más que ahora, bueno, ya ven todos los servicios, cómo se ven, cómo están manejando. La verdad es que se ve increíble nuestro Airbus A380. Y por acá en la cabina, pues bueno, vamos a empezar a revisar que todo, que todo ya está preparado. Acá tenemos nuestra FMC de nuestro Airbus A380. En donde el de inicio sería el aeropuerto internacional de Dubai, con código KOMDB, al aeropuerto internacional de Chennai, en la India. Por acá tenemos todo ya en la altitud de 34.000 pies. Y la verdad es que ya todo está programado y nada más para solicitar el pushback. Vamos a ver nuevamente que se posilla. Hayan posicionado los servicios de tierra. Por acá tenemos las escaleras, por acá tenemos todo, como pueden ver. Y la verdad no tenemos ningún problema. Así es amigos, pues bueno, vamos a iniciar con este vuelo y vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a iniciar. Y eso sí. La verdad es que en manejabilidad del Airbus A380 no tenemos ningún problema. Prendemos piloto automático. Y automáticamente va a agarrar el plan de vuelo, va a agarrar la ruta que tenemos designada. Así es, como pueden ver en nuestra vista de la pantalla inferior izquierda. Se ve súper bien en este día nublado, que la verdad no espero que tengamos ningún contratiempo en este enorme avión. Vamos a estar subiendo los flaps poco a poco para poder hacer un ascenso hacia los 30.000 pies. Y posteriormente, como final, vamos a subir hasta 37.000 pies de altura. Así es, amigos. Como lo ven, la verdad es que está increíble. Este avión me sigue encantando. Y bueno, finalmente falta hacer algunas mejoras que los desarrolladores tienen que hacer. Pero bueno, finalmente, yo creo que en un par de meses deberían de estar arreglados. Así es, amigos. Dejen, no olviden de dejar sus comentarios, sus likes, suscríbanse a mi canal. Cualquier requerimiento también lo podemos hacer. Y bueno, también comentarles acerca de lo que se nos viene en este año. Que soy muy repetitivo en esta parte del simulador 2020. Los simulares ahora vienen con nueva tecnología, vienen superiores. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Por acá tenemos una vista externa del Airbus. Por acá vemos cómo está pasando. Y así es, amigos. Pues bueno, ya estaré como acostumbrado hacemos. De ir pasando la ruta del avión. Y las diferentes vistas que tenemos en cuanto a este avión. Vamos a apagar las luces de despegue y aterrizaje. Por ahora vamos a dejarlas un poco más. Y así es, amigos. Pues bueno, yo acostumbradamente vamos a hacer un pequeño corte. Pero antes comentarles acerca de la actualización del Midnight, del Dreamliner 787-900. Que hay una actualización y ese va a ser nuestro próximo video. Acá tenemos, como les comentaba, el Blue Index Live. Aquí es donde vamos a pedir autorización. Y vamos a seleccionar y a pedir vectores. Y vamos a pedir toda la parte de Radius. Pero bueno, en esta parte ahorita la vamos a meter. Así es, amigos. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya estamos aquí entrando en la India. En el país con gran naturaleza. Un país bastante, bastante interesante. Y como pueden ver, vamos a hacer la entrada por Vela Gaby. Directamente hasta Chennai. Aquí lo tenemos en Chennai. Vamos a irnos al X-Plane. La verdad es que el avión estamos volando a una altitud de 37.000 pies de altura. Con una velocidad de 270 nudos. Por ahora todo está tranquilo. No tenemos ningún otro contratiempo. Parece que ya vamos a iniciar con el proceso de descenso. Y vamos a tener una vista. Así es, amigos. Pues bueno, vamos a hacer otro pequeño corte. Y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Pues bueno, ya estamos aquí cerca a la aproximación final. Estamos ahora a 900 pies en una velocidad de 145 nudos. Con flaps al número 4 hasta abajo ya para poder hacer el aterrizaje. Así es, amigos. Pues bueno, gracias a este video a que me lo solicitó mi compañero y amigo Perumal Ganesan. Te envío un saludo. Hey, buddy. This is your video, man. Dedicated to you. And I hope you enjoyed it. Pues bueno, amigos. Así es. La verdad es que este video está genial. Vamos a seguir haciendo videos a la India, a Kulkata. Y bueno, la verdad es que está súper bien. Súper bien. Y comentarles acerca del simulador 2020. La verdad es que X-Plane se tiene que meter y poner las pilas. Porque la verdad es que es un juego con bastante calidad de gráficas. Que está sorprendente este juego. Pero bueno, amigos. Ya en un par de meses lo estaré comentando, lo estaré posteando. Ahora que tengamos el permiso. Así es. Pues bueno, ya estamos por tocar la pista. Tenemos ahora una velocidad de 145. Estamos a 160 pies. Y por ahora ya estamos descendiendo. Dos luces blancas, dos luces rojas. Y por ahora, pues bueno, ya tenemos todo listo. Y Touchdown, amigos. Pues bueno. Bueno, en verdad yo disfruté mucho estas 6 horas y media de vuelo. Espero que lo disfruten. Espero que les pueda servir los comentarios. Lo puesto aquí. La verdad es que yo disfruto mucho en hacerlo. Y espero que ustedes también lo disfruten al verlo. No dejen de mandar sus preguntas, sus dudas, sus consejos, sus requerimientos. También los podemos hacer. Y por ahora, pues bueno, aquí estamos ya preparando todo para poder. Los frenos aerodinámicos están arriba. Eso parece. Pero bueno, vamos a levantar los flaps. Y así es, amigos. Bueno, también comentarles acerca de X-Plane. Que la verdad, todos los escenarios y todos los plugins. Es bastante, bastante trabajo lo que tiene que hacer uno para poder hacer. Y que todo funcione correctamente. Que no olviden de checar sus controladores, el visual. Todos los archivos, plugins. Y que sirven para poder hacer funcionar este juego. Pues bueno, amigos. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!